Todo el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies Mientras prendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar si quizás sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo y mi mente, mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo que si me quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros brazos Y dejase en pedazos hasta el corazón Y de mi escondida dejaría mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Para la prima Marisol Yo no sé que es demasiado tarde para remediar Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también esté muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo y mi mente, mi alma ya no tienen conexión Y sigo muriendo tú no tienen conexión Y sigo muriéndome Y sigo muriendo tú no tienes conexión Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y déjate en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y déjate en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo ¡Adiós! 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 Gracias.